Alola mis pokeaventureros, bienvenidos a Half-Life 2 Lost Coast, vamos a empezar con el capítulo 1, solamente es un capítulo Un juego bastante curioso que tengo ganas de ver qué onda, me voy a tomar mi tiempo en jugarlo porque se ve que es cortito, solo tiene un capítulo Así que vamos a ver qué onda ¿Qué se rompe? ¿Qué es esto? Se incluyen comentarios de audios de los miembros del equipo de desarrollo de Valve Vamos a activarlo, sí Para reproducir o detener el nodo de un comentario apunta con la mira a cualquier icono de globo y pulsa usar Ok Muy bien ¿Qué es esto? Hi, this is Gabe Newell and welcome to the Lost Coast In this tour, we're going to be talking about a new graphics technology we've been developing called High Dynamic Range or HDR We'll also be giving you some insight into the design and production challenges we faced during the construction of the Lost Coast First, a quick explanation of the commentary system To listen to a commentary node, put your crosshair over the floating commentary symbol and press your Use key To stop the commentary, put your crosshair over the rotating node and press your Use key again Some commentary nodes may take control of the game for the purpose of showing something to you In these cases, simply pressing your Use key will stop the commentary Ok With conventional rendering, seen here on the left, if something on the screen is 20% reflective, like the wet sand Then the maximum reflected brightness can only be 20% of the maximum brightness of your monitor HDR's more accurate simulation of light ensures that the sun's reflection on this wet sand appears as it would in the real world Which could potentially use 100% of the maximum monitor brightness HDR uses bloom Hmm, well, here explains the graphics That yes, it has a lot more graphics Let's see this The process of building characters in Half-Life 2 taught us many things By the end, we believed we had figured out a more effective process for designing and constructing characters This fisherman is the first character we built using that process Design-wise, the fisherman was focused on showcasing HDR And the way light falls on human skin The highlights on his forehead and nose are good examples of specularity on human skin You can see how the wrinkles on his cheeks and around his eyes are an example of how we can use normal maps to add depth Production-wise, the fisherman was built using a similar process to the rocks you saw on the beach To model the 3D character at a very high detail Then extract much of the physical information and store it in the textures Okay, yes, I understand Hey! Hey, you! Hey! 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 En este momento, te llevaré a su base, o por lo menos hasta donde pueda. Ok, está bien. Chucha, no sé si soy... ¿Quién soy, boludo? Vamos a leer este comentario, a ver. Una vez por la refracción de lo que está debajo del agua, una vez por la reflexión de todo lo que está debajo del agua, y una vez por la visión del jugador. Puedes ver la reflexión y las escenas de refracción en las dos pequeñas ventas en el escenario. En la refracción, calculamos por píxel cuánto agua que estás buscando. Bueno, voy a mostrar cómo se hicieron los gráficos del agua, para que se pueda ver así. Está bastante bien, ¿eh? Parece un juego de pocos requisitos, está muy muy bien. A ver, déjame que abra yo la verja. A ver, tengo la llave aquí, en algún lado. Aquí estoy. Adelante, chaval. Destruye el cañón y no te entretengas. Ah, tengo armas. Ok. Vamos, pues. Sí, eso hago, eso hago. A ver. La alianza. Hola. Nos volvemos a ver, muchachos. Yo acá no sé si soy Freeman o... ¿Quién carajo soy, boludo? No parece que sea Freeman. Si alguien sabe quién soy, que me lo explique por fin. Epa. Una granada, ouch. Lo supuse. Me hicieron re pija. Todo por quedarme ahí y hacerme el vergas. El vergas. Sistemas médicos automáticos activados. Administrado por prima. ¿Y ahora? ¿Cómo pasó? El prima. Intervención. Sí. Por allá, ¿no? Sí, por allá. Sí. El área que estamos entrando ahora es llamada la arena de la clífesía. Nosotros estuvimos muy contentos con la clífesía vertical en Half-Life 1 y nos olvidamos que no iteramos más en ese concepto en Half-Life 2. El espacio vertical nos permite que el jugador se lidiar con las amenazas de arriba y abajo. Nos encontramos que los jugadores se concentran en la dirección que están viajando. Así que usando una clífesía y que el jugador se acceder, aseguramos que el jugador se acercie y se prepara para los enemigos. Si el jugador se acercie hacia el fondo de la clífesía, sería incómodo que los jugadores se acercaran de arriba. Y morir de amenazas nunca se siente justo, y seguro que no es divertido. Bueno, tiene razón en eso, el desarrollador. Aunque no entendí muy bien lo que quisiste decir, pero a la vez sí. Para que pueda centrarme en los enemigos, claro. Está muy bien, está perfecto. Un arbolito. Vamos a hacer pis. Lista. Y así es como se llenó acá. Ok, no. No, no me caí. Soy un boludo. Todo por culpa de lag. Culpa de lag. Disculpen muchachos. Vamos de nuevo. No preocupars. No preocupars. Parece que sí soy Freeman, eh. Porque estos me están diciendo Freeman, Freeman, Freeman. Uy, un combine blanco. Vamos despacito, con cuidado. Solo nos quedan tres balas. A ver qué es esto. Una de las funciones de nuestra solución de HDR es el tono de tono de tono. La manera más fácil de pensar en tono de tono de tono es que es un método de simulación la manera que el ojo reacciona a la luz. En el mundo real probablemente has salido a una sala oscura y has notado que el ojo ajuste a la oscura, te ayudas a ver mejor después de algún tiempo. O has salido a un día brillante y has estado blindado a la luz. Claro, como en la vida real, sí. Ajá. Ajá. Bueno. Sí quedó muy bien eso, eh. Wow. Ah, tenemos el cohete lleno. Ok. A ver. Esto ya me hace acordar al Wolfenstein. No sé por qué. Claro. Claro. Es un método que permite al jugador explorar la arena y obtener una sensación de su espacio antes de ser forzado. El engine de source apoya una variedad de variedad de shaders. El shader de refracción en la escena aquí requiere de copiar la escena a una textura, la refractar y luego aplicarla a la superficie de la escena. Para apoyar completamente HDR, cada shader en el engine necesitaba ser adaptado. Así que este shader de refracción fue mejorado para apoyar la amplia de contraste. Me está enseñando cómo crear un juego, eh. Hmm. Cómo diseñar. Claro. Sí, el motor source es muy bueno. En mi opinión, muy bueno. Ah, sí, sí. A ver este. Si tiene algo más interesante. Ah, bla, bla, bla. Este. Nuestros juegos son llenos de cosas que llamamos gates, que son básicamente solo desafíos que el jugador debe superar para dirigir la experiencia hacia adelante. Usamos un puzzle aquí, ya que el jugador ha estado en el combate y exploración recientemente. Cuando diseñamos desafíos, tratamos de asegurar que el jugador y la acción requerida por el jugador son divertidos. No es difícil crear objetivos interesantes para el jugador, como detener a esta máquina de quemar el jugador, pero la acción requerida por el jugador para resolver el desafío, puede ser divertido también. Así que, en vez de algo menial, como acceder un puente, el jugador se da a los tics, y el jugador se da a los tics, y el jugador se da a los tics, y lo hace más divertido. Vamos a cargar por los dudas, viste. A ver si aparece alguien por atrás. Y con el cuchillo, además, se piu, 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 en la espalda. A ver. Tengo que usar la física, me dijo. A ver... Velocidad por... ¿Cómo era? Uy, no me acuerdo, boludo. Velocidad por fuerza por... Ah, qué sé yo. ¿Ese tipo de física? ¿Qué? Ah, hay algo acá abajo. Ah, mira. ¿Y qué me tengo que meter acá? Parece que no. Ok, no tengo ni idea de qué tengo que hacer. What the fuck? Qué pedo. Mames, cómo aparecí acá. No. Ch您 want a pescar. No. No. Lo tienes, given que el video alas Kosta. UnWAN que woods. Para bras. No mames, ¿era como una beta? Uy, me morí. Me tiré a propósito. ¿Era como una beta entonces? Mmm, experimento. O algo así. Yo pensé que era algo creado por un fan. Bueno, para hacer este video más largo vamos a ir de nuevo hasta allá. Sin leer los comentarios, obviamente. Así disfrutamos de este experimento. Es como jugar al Counter Strike Global Offensive, pero con el primer motor de Source. No lo pensaron mucho acá, eh. No lo pensaron mucho acá, eh. O tengo que hacer algo yo primero. Ah, tengo que apretar clic derecho. ¿Dónde estoy ahora? Ah, me llevó a un lugar anterior. No mames. ¿Y por qué me trajo hasta acá? Sí, ya sé. Ya me dijiste eso. No. 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 Yo estoy explorando nada más para hacer este video un poquito más largo. Me decís que subo el acantilado pero me cerraste todo. Yo, ¿por dónde tengo que ir ahora? Si me cerraste todo. ¿Ves? No se abre. Entonces, a ver. No mames. Me dejó encerrado. A ver, vamos a empezar de nuevo. Ok, no hay mucho para ver, la verdad. Así que solamente queda hacer esto. Usar la física. Esperar a que esta cosa me lleve a un mundo alterno. O no sé a dónde carajo me lleva. Ok, yo ya no sé. Ah, me trajo solo. Pero, ¿por qué me trajiste acá? Si se puede saber, claro. Si recién me habías llevado bien al lugar al que tenía que ir. No mames, me dejó encerrado. No manches. A ver si puedo activar los trucos. No, no puedo. Iba a usar el no clip. Ah, mira. Me llevó de nuevo. Un lugar todavía más anterior. No mames. ¿Por qué me haces esto? Proyecto raro. Esto es un proyecto todo raro. Me dejan encerrado. Me hacen de todo, che. Pero está bueno. Está buena la experiencia. Para hacer una beta. Creo. No sé si es una beta o qué carajo. Ok. ¿Dónde me trajo ahora? Para hacerlo más largo vamos a jugar sin comentarios ahora. Porque capaz que eso me está jodiendo, ¿viste? Bueno, ya saben cómo es esto. Pero igual, me gustó. Me gustó. Así que voy a explorar de nuevo. El pescador. Que está re duro. Freeman, pelotudo. Seguro que vienes a luchar contra la alianza. No sé qué puede hacer un hombre solo, pero no hay otra razón para visitar Santa Olga en este momento. Te llevaré a su base. O por lo menos hasta donde pueda. Sí, sí. Ya sabemos cómo va esto. Lo voy a dejar sin pausa. Así es más divertido. Bueno, en realidad no. Pero igual. Así dura más el video. Vale, viejo. Camina. Es re lento, ¿eh? Te tomás tu tiempo a vos, ¿eh? A ver, déjame que abra yo la verja. A ver, tengo la llave aquí. En algún lado. Aquí está. Adelante, chaval. Destruye el cañón y no te entretengas. Se te cayó tu coso. Mío. ¿Ahora con qué vas a caminar, viejo? Lero, lero. Ay, no tengo balas. Pum, 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 pum. Bueno, sí tengo balas. Me equivoqué. Qué hijo de su madre. Me olvidé. Me olvidé. Me olvidé de eso. Ok, esto está funcionando más lag de lo que debería. ¿Será por los gráficos más altos que tiene? No sé. No creo. Si recién andaba bien. Ah, vamos para acá. Son todos reis y acá. Easy peasy. Casi me caigo a la mierda. No voy a perder mis balas con ustedes. No voy a desperdiciar las balas con ustedes, mejor dicho. Creo que sin comentarios está mucho más rápido el camino. ¿Por dónde era que teníamos que ir? ¿Por acá? Sí, por acá. Hágase el camino. Ok, no. No puedo. Dice que tengo que mover esto. Sí, ya todos sabemos eso. Prack. ¿Y si le tiro una granada? ¿Y si le tiro un cohete? ¿Y si le tiro un cohete? Ahora que sea lo que el juego quiera. Ahora que sea lo que el juego quiera. Ok. Supuestamente puedo mover las partes. Dice acá. Ok. Ok, ya no se puede hacer más nada ¿Qué es esto? ¿Y? Dale, llévame a algún lado Ahora no me quiere llevar, ¿puedes creer? Recién me había llevado, no se vale Mueve las partes y corta No sé qué dice Y bueno, no me lleva a ningún lado Antes me había llevado Lo único que hice fue apretar clic derecho acá Y me llevó Ok, ya sé que rompí ahí Dale, llévame a algún lado Bueno El juego ya terminó acá, muchachos Vamos a ver si esto me quiere llevar a algún lado Un juego más corto que jugué en la vida Ah No me lleva, boluda Antes me había llevado ¿Qué pasó? A ver No mames, llévame Quiero ir con vos Ah, así que estos son los cosas que disparan Ok O sea, creo que tengo que disparar esto, ¿no? No No sirve No sirve, boludo ¿Qué onda? Bueno Creo que esto se buggeó Ya no me lleva a ningún lado ¿Será que me olvidé de hacer algo? No creo Estoy encerrado Yo no puedo agarrar más esto Encha de tu vieja Dale, déjame ir, déjame ir Pensé que el candelabro flotaba Pero no Tiene un coso invisible Que no se ve en ese por qué Por los gráficos bajos debe ser Bueno Ya no hay nada por hacer, muchachos El experimento termina aquí Pueden seguir bajando Si quieren seguir viendo el video Síganlo viendo Si no pueden ir Si no hay problema Pero yo Tengo que investigar Cómo hacer que me lleve de nuevo Si recién me había llevado Bueno, ¿saben qué? Dejamos el video hasta acá, muchachos A ver, ¿qué dice? Muchachos Dije en vez de muchachos No entiendo, no entiendo ¿Qué hay que hacer? Si hice así, me llevó antes Bueno, muchachos Fin del experimento Gracias por mirar este video Estuvo muy bueno el experimento Una mierda Pero bueno Ya llegamos a los 30 minutos Gracias 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 por ver el video.